La Fiscalía General de Brasil acusó al presidente Michel Temer de intentar frenar el avance de la operación Lavallato, que investiga el pago de sobornos en Petrobras. Según un documento revelado el viernes, Temer habría tratado de obstruir a la justicia en coordinación con Aesio Neves, excandidato presidencial, que el jueves fue suspendido de su escaño en el Senado y la presidencia de su partido. El pedido de investigación que la Fiscalía hizo a la Suprema Corte acentúa aún más la presión sobre el presidente. Temer está en medio de un nuevo escándalo político luego de que se revelara el audio de una conversación en la que parece aprobar el pago de sobornos para comprar el silencio del exdiputado Eduardo Cuña, condenado a 15 años de cárcel por corrupción. El presidente rechaza las acusaciones y los llamados a que presente su renuncia. El Supremo Tribunal Federal de Brasil abrió el jueves una investigación sobre el caso.